Me cago en la leche Como que no te invitan directamente a entrar Y a mí en concreto me llama la atención esta que veis aquí ¿Cuál es mi sorpresa cuando me pongo a verlo? Que de repente observo esto Alerta, emergencia Empezando así ya vemos que es un vídeo bastante extraño, bastante raro Porque bueno, ya de por sí, que bueno que comienza estilo a los videos de Backroom que veíamos hace un tiempo Le ha puesto de título Vita Carnis, Mimic Defense Instructional Tape Es como si hubiese encontrado esta cinta, la hubiese puesto aquí en internet para que la viésemos todo Vamos a reaccionar directamente, ¿vale chicos? Vamos a reaccionar porque yo quiero ver hasta dónde llegamos con esto En el momento de la publicación de este vídeo nos hemos enfrentado un aumento preocupante de personas desaparecidas Muertes a escala mundial La razón de esto es que estamos bajo ataque Hemos descubierto que ha habido un crecimiento significativo de poblaciones de imitadores Los imitadores son depredadores inteligentes humanoides que son altamente adaptables Cuidado, ¿eh? Sus vidas diarias y eligen al azar personas cuando son más vulnerables Los momentos más comunes en los que un maníaco o un mímico de estos atacará es cuando estás dormido Cuando vas solo o cuando estás acorralado Cuidado, vaya mal rollo que da esto, ¿eh? Se están avisando ya como para que tengas cuidado, ¿eh? Como que son, que existen realmente, que están entre nosotros Las características clave que podemos, que pueden desvelar de forma auténtica es las características faciales Vale, y de repente la cinta se corta y aparece esto Una tinta, una evidencia de Christopher Yannis en 1983, ¿vale? Y se han destruido todas las copias, ¿vale? Pero nosotros tenemos una y vamos a verla ¡Uf! Lo tengo Mira Está funcionando, ¿vale? Vale, están tapando en la cara a la persona Vale, van dos personas caminando por la calle sin... Sin más Están probando una cámara de vida antigua, ¿eh? Cuidado No se ve nada, ¿eh? Está demasiado oscuro, vale Cinternita Ahora ya vemos algo más, por lo menos Vale Vamos a ver Hasta ahora vemos un paseo normal, ¿eh? Sin más Tengo hambre, dice ¿A dónde enfocas, chaval? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Vale ¿Qué nos pasa, grabar el paseo entero? ¿O qué? Uf, es que me estoy fijando porque... Creo que puede aparecer algo de un momento para otro ¿Eh? ¿El suelo? ¿El suelo eso parece el Last of Us o qué? ¿El Last of Us? Parece que todo está como con vegetación ¿Qué es eso? Parecen también boñeras como de... De vaca, ¿no? Como caca ¡Eh! Dice wait Un momento Dice que se apaga la cámara al azar por alguna razón ¿Pero dónde viven estos? ¿En la última casa del monte o qué? Tenemos que atravesar el bosque ¿Pero dónde vivís? En Narnia Como si hay gente viviera allí ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, yo me cagaría yendo por ahí, ¿eh? ¡Uh! No sé por qué No sé por qué ¿Se salían de todo? ¿De qué están hablando? ¿Oís algo de fondo? Se oyen como perros al fondo, ¿eh? De fondo Frente a mí Uf, esto parece la bruja de Blair, ¿eh? La peli ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente, dice? Supuestamente Encontraron A un Tipo Era como una escena de Groody Repugnante Hubieron que deshacerse el remolque en el que estaba O sea, ¿encontraron un cadáver, dice? ¿O qué? Y está filmando por si acaso Para obtener Algo, ¿no? Por si se encontrase algo, quiere decir No puedes ir de día, ¿no? Nos estamos acercando La verdad que nos tiene expectantes, ¿eh? Viendo lo que va a pasar Y todavía no ha sucedido nada Absolutamente nada, ¿eh? Pero me tiene aquí enganchado Vete dejando tu like rápidamente Si crees que va a suceder algo extraño Y si no, también, ¿vale? Porque estamos aquí comentando este vídeo Que me he encontrado Que me parece bastante raro Bastante curioso Cuidado Pero como está aquí Mirando para las lechugas Todo el rato Pues entonces Ya directamente Igual le pongo yo el dislike a él, ¿eh? Espero que me muestres algo Por lo menos Quiero ver algo Queremos al SEO Suscríbete rápidamente Mientras tanto Y dale a la campanita Mientras aparece El bicho O lo que sea Que tenga que aparecer Por la lechuga putante A ver a dónde vamos Ya casi llegamos Joder Qué pesado Ella muy pesada Es como una niña pequeña Ya llegamos Ya llegamos Estamos justo al lado Está literalmente ahí Vale, venga, va Venga, vamos Tiene hambre A otra tiene hambre Quiere irse para casa Que tengo hambre Que vale Joder, es igual que una niña, ¿eh? Entre que ya llegamos Y tengo hambre Haberte traído la merienda Una hamburguesa Fábila Enfadado, ¿eh? Cinco minutos Cinco minutos Y volvemos Vale Lo que le digo yo A mis amigos Cuando estamos hablando Y sé que queda una hora Y les digo En cinco minutitos Serviramos Te invitaré a cenar Cuando lleguemos a casa Venga Un lugar extraño Estamos justo aquí delante Vale ¿Puedes verlo? Debería haber un parche aquí Como un parche Encontré el camino Pero todavía tienes Tienes el camino ¿Lo quieres esfumilar? Espero que valga la pena Haber aguantado El vídeo entero, ¿eh? Solo digo eso Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué hay ahí? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahora sí que hay bosque Ahora sí que hay árboles, ¿eh? ¿Pero para qué enfocas para arriba? A ver los nidos De los pájaros Qué chaval Sí A ver Uy Uf Este te va dando un poco más de carguelo, ¿eh? ¿Qué buscas? Ahí va Venga, va ¿Cuántos pasos llevarán? Llevarán como por lo menos 10.000 pasos ya, ¿eh? Llevarán ya los pasos Del día Del día completo, ¿eh? Vamos Vamos Ya estamos Creo que de esta manera Uh, 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 uh Cuidado Un coche Chatarra Podremos tomar una foto con esto Sí A ver si pasa peor el tétanos De lo oxidado que está Ostras, está Ultra oxidado, ¿eh? Es cool Vamos Te van a sacar una foto Con el coche, de verdad Cuando enfoca Hacia el bosque Te da la sensación De que va a salir algo por ahí, ¿eh? Si lo estáis viendo en la cama Muchos de vosotros Que estaréis en la camita Con el móvil viéndolo Seguramente estaréis Tapaditos hasta aquí arriba Con un medio ojo cerrado Diciendo Como salga algo de aquí Me muero del susto Estamos cerca, pero El trailer debería estar Justo delante ¿Qué trailer? ¿Qué trailer? Aquí es donde todos estaban No hay nadie aquí ahora No hay nadie Esa es la casa más extraña Y cada vez se ve peor la cámara, ¿eh? Vale Vale, vale Ahí he llegado, ahí he llegado Han llegado al sitio Coges la cámara y la luz Apúntame ¿Vale? Vamos a ver la cara O este no O la píxela también Sí, la píxela en la cara Bueno, píxelar Le ponen un cuadro ahí Parece una bolsa Vomitar De acuerdo ¿Qué va a hacer? Ha sacado una Un pañuelo ¿Qué está haciendo? Ah, no Está sacando una libreta ¿No? Continúa Uy, uy, uy Ah, está prendiendo un papel de ¿Va a hacer fuego? ¿O no? Confidencial Confidencial No se escucha bien aquí, ¿eh? Dice Su padre Al que llegó Cuando llegó a casa Fue encontrado muerto Grizzly visto antes que él Llamaron a la policía Y vinieron a investigar ¿Un Grizzly quiere decir un oso? ¿Qué es eso? Es como un ¿Un Grizzly es un oso grizzly ¿O qué es eso? ¿De qué estamos hablando? No me permitió acercarse Solo unos pocos testigos Lo que sucedió ahí Por alguna razón La policía estaba actuando De manera muy extraña Tratando de mantener A todos alejados Y contando poca información Y cuando la información Se hizo pública Se suicidó Dice Aunque el remolque Y la mayoría de las personas Que estaban cerca Lo que estoy entendiendo de esto Es que Hubo un crimen O encontraron a un señor ¿Vale? A un señor que le pasó algo Y pues la policía No sabe realmente O lo está ocultando Lo que sucedió Y estos dos chicos Han venido hasta aquí Para contarlo O sea que vienen Como a hacer un vídeo informativo Desde ahí Son los youtubers De la época estos ¿No? ¿Sale bien? Sí, sí, creo que sí ¿Se van? ¿Se van? ¿Se van? Vale, pues se vuelven a casa Ahora se van a cenar O sea que la trajo hasta aquí Para que le filmase Únicamente Da bastante miedo aquí Es el momento perfecto Para que nuestro asesino En serie salte Y nos atrape Ya sabes Dice cállate, cállate Que esto ya es Suficientemente aterrador Como para que me cuentes Estas historias Es la verdad, eh La verdad que aquí es como Donde te acuerdas de ello Esto parece bastante real ¿Cómo? Ostras ¿Has desaparecido en serio? De repente ¿Cris? ¿O Ted? O no sé cómo se llama Ah, Chris, Chris ¿Dónde estás? Uf, uf, uf Uf, uf Uy, Chris Chris ya no está entre nosotros Ostras Me voy a casa sin ti Y con la linterna Estoy cansada Tengo hambre Uf, cuidado, eh Uf, está sola, eh Uf Nadie se pira, eh No se ve un pijo O sea, por lo que entiendo Eh, ¿he oído algo ahí? Por lo que entiendo Claro, la cámara decía Que se apagaba y se encendía Cuando quería Por tanto Ella no sabe Que va grabando realmente esto, ¿no? Y él cuando iba caminando Tampoco Eh Pero de verdad te piras de ahí sin Sin saber dónde está tu marido O tu novio O lo que sea O tu hermano O tu tío O tu perro No, tu perro no Que va tan tranquila Claro, es que tiene hambre, eh También hay que entenderlo, eh Hombre, yo tienes Ya tenía hambre a la subida Pues a la bajada Imagínate Estará A caníbal Vamos, no se lo No se lo comió a él Porque ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Esto nos divirtió Espera un momento Carnaval De 1992 Me pinto entero de rojo Con unos cartones Y me pongo un casco Pues el primero que encuentro En la tienda de De 20 duros Que tengo aquí A la vuelta de la esquina ¿No? En los chinos Y surge esto, ¿vale? Actuación estelar Esto no es divertido Esto es lo máximo Ojo, que viene Corre, corre Corre, que viene Es un Mimic Además no se les Pues no se les diferencia casi, eh Con los humanos Puedes confundirte con uno Son parecidos La verdad que este El vídeo de consejos Me ha servido para diferenciarlo Que vas a despertar A todos los vecinos Cuidado, eh Se mato Se mato ¿Quién está pasando ahí? ¿Quién está pasando ahí? ¡Uf! ¡Ha llegado a casa! ¡Qué rápido ha llegado, tú! ¡Uf! ¡Me cago en la leche! ¡Coño, ahora sí que me ha asustado! ¡Me cago en la leche, tú! ¡Me cago en la leche, tú! Esto ha dado mal rollo, eh Y se oye el sonido de la cinta saliendo Escúchame una cosa Escúchame una cosa Si no llega a ser Te lo digo Por esta imagen Carnavalesca En la que está saliendo del coche Que parece ahí una gamba O sea, si no es por esta imagen Te digo Que si llegan a difuminar esta imagen Me hubiese cagado vivo Porque esta última parte Es terrorífica Entra en casa Y atentos, eh Aquí cuidado, eh Aquí me puso los pelos de punta El sonido Y la imagen Aquí Cuidado Y aquí arrastrándola Y aquí Uf Y aquí la cara Mirad la cara, eh También, eh Bueno, bien, 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 bien Oye, no voy a decir que está mal, eh No voy a decir que está mal Quitando esa imagen Me lo hubiese tragado mucho más Y... Pero la verdad que me ha gustado Me ha gustado El inicio del vídeo Contándonos toda esa información Me ha gustado luego Bueno, se me ha dicho un poquito largo Cuando iban por ahí por el bosque Pero bueno Como estamos expectantes Viendo lo que pasa Pues, eh Voy a darle un... Un 7 Un 7 a este vídeo ¡Ponpa abajo! En los comentarios Si te ha gustado muchísimo este vídeo Si te gusta este estilo de vídeos Para que los comentemos Para que sigamos haciéndolos Te mando un abrazo muy grande Te mando un beso muy grande Te pido que te suscribas Que le des la campanita Que es muy importante Que apoyes el vídeo Que se lo seguís a todo el mundo Y que nos vemos en el próximo, ¿vale? Que no te lo pierdas aquí En Corvus Relaciona Un besito enorme Y hasta la próxima ¡Adiós! Y hoy nos sueñes aquí con el... El calamardo este Bueno, calamardo no Con el cangrejo este Como una mezcla de Mr. Cangrejo Y... Y no sé El primo de... El primo Sebastián El de la sirenita ¡Adiós! ¡Hasta mañana!